Como todo género que agarra a Westergel, siempre le da una vuelta de tuerca, en esta vez creo que le dio varias vueltas de tuerca, porque le dio su toque personal, porque esta es una invasión extraterrestre, pero acá en Buenos Aires. El personaje se llama Juan Salvo, que es el Eternauta, que está dentro de ese traje. El objetivo es llegar al centro para acabar con el invasor, pero bueno, entre que salen del chalé, hasta que llegan al centro pasan muchas cosas. Empieza la batalla de la General Paz en Puente Saavedra, donde ahí conocen a una parte del enemigo, que son estos cascarudos gigantes, una especie de cascarudos que miden un metro, un metro y medio, los reducen y les roban algo, un lanzarrayos que tienen ellos. Pensando de que era fácil el invasor, pero bueno, esa es una pequeña parte, unos peones de lo que es la verdadera... La verdadera, en verdad. Claro, sí, sí. Es interesante porque uno podría establecer algún tipo de conexión o tratar de entender el pensamiento de Westergel en ese momento, para crearla. Para crear ese guión, que guión es muy rico, de hecho me refería a que el lenguaje no es coloquial, está bastante elaborado. Sí, sí, sí. ¿En qué habrá pensado en ese momento? ¿Por qué le habrá parecido que tenía como que defenderse de algo, no? La plena regulación libertadora. También es esa invasión, ¿no?, a su mundo. Allá por las barrancas de Belgrano encuentran a una especie de humanoide, esto que se llaman los manos, que son unos tipos muy estilizados y una cara muy maligna que tienen en los dedos todo el brazo, o sea que manejan toda la maquinaria, manejando a esos cascarudos, pero también a esos manos los maneja alguien. Y el mano le confiesa de que ellos solamente son una parte que están colonizados, una especie de esclavos, del verdadero invasor que son los sellos. Y yo creo que la magia del Eternauta es que depende de la década que lo leas, los sellos vos le vas a buscar un sentido. ¿Entendés? Ese enemigo que se llaman los sellos, si lo lees en los 70 seguramente vas a pensar en alguien, en un enemigo que tiene tal vez la sociedad o la argentina. Si lo lees en los 90 será otro, los sellos, 2001. Estaría bueno que en el futuro estemos más atentos, si vuelve a aparecer un ello, ¿no? Que quiere someternos o quiere ponernos ideas en la cabeza, como tal vez para que no haya ni dibujantes que tengan que exiliarse, ni mucho menos guionistas que tengan que ser detenidos, ni desaparecidos, ni mucho menos toda una familia. Gracias. Gracias por ver el video.